9 de la mañana con 23 minutos comienza a colitas y acoliten por favor a que nuestras mascotas estén bien tenidas, felices y saludables. Hoy saludamos como siempre con el doctor Andrés Ortega, el exdirector de la carrera de medicina veterinaria de la UTE y vamos a hablar de un tema que es muy importante, la rabia, una cuestión de perros y gatos. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días con todos los del programa y todos los televidentes. Doctor, estaba revisando un poco las cifras que maneja el Ecuador y más o menos desde el año 2005-2006 no hay un caso reportado de rabia, sobre todo en humanos, pero eso no quiere decir que hayamos erradicado por completo la enfermedad o que debamos descuidarnos. Efectivamente, desde ese entonces no se han reportado casos de rabia en humanos y es que de hecho eso posibilita que el país sea reconocido como un país libre de rabia en humanos. Y como tú bien lo dices, eso no hace que nosotros debamos confiarnos, debamos estar tranquilos. Y de hecho el Ministerio de Salud hasta el año pasado, hasta meses antes de la pandemia, seguía realizando campañas de vacunación y fue muy interesante porque nos invitó a las universidades que teníamos las carreras de medicina veterinario y estuvo ahí la Universidad San Francisco, la Universidad Central, la UDLA y por supuesto también la Universidad UTE con nuestros chicos haciendo vacunación en perros y gatos en diferentes partes de la ciudad de Quito. De igual manera en todo el país entiendo yo que el Ministerio de Salud está elaborando, está realizando este tipo de campañas de manera que nuestros animales de compañía estén protegidos y no haya nuevamente un aparecimiento de este virus. Ahora doctor, algo que sí me llama la atención y creo que a la gente que nos está viendo también es el incluir a los gatos como transmisores de este virus. ¿Hay rabia en estos animales? Sí, de hecho cualquier mamífero podría ser portador de virus, perdón, sería un enfermo de virus si es que un animal rabioso le muerde, ¿verdad? Cualquier mamífero, hay datos de vacas por ejemplo con rabia, cerdos con rabia, acuérdense que los murciélagos podrían ser portadores sanos de la rabia, no todos los murciélagos tienen rabia, por favor, no debemos tenerles paranoia a los murciélagos, de hecho hay muchos murciélagos que son frugívoros, pisívoros, nectívoros y que sean insectívoros y que son muy beneficiosos para la naturaleza, solo los hematófagos, es decir los vampiros son aquellos que sí podrían contagiar de rabia en el caso de que portaran el virus, no todos los vampiros tienen virus consigo, ¿no? Hay que también mencionar a la gente en casa que puede participar en este segmento, las líneas están habilitadas 3970-813 y 3970-822 y el número en WhatsApp también para sus preguntas sin inquietudes, doctor, la rabia para un humano es 99% mortal y cuando hablamos de prevención lo que tenemos a la mano es la inmunización, ¿cómo debe ser el esquema si tenemos un perro o un gato en nuestro hogar? Pues hay varias cosas que considerar, la una es que efectivamente nuestros perritos y nuestros gatos pueden ser vacunados y nosotros podemos asistir a cualquier clínica veterinaria donde nuestro veterinario de confianza, nuestro veterinario de la familia o acudir a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública para que ellos procedan a hacer la vacunación, es una vacuna relativamente barata, entonces no hay excusa para no colocárselas a nuestros animales de compañía, ahora en cuanto a los humanos tenemos dos tipos de vacuna una vacuna preventiva y una vacuna posterior a la mordida, no es curativa, simplemente previene en caso de que si un animal sospechoso nos mordiera, nosotros estemos con nuestro sistema inmune a punto para reaccionar ante el supuesto no consentido de que el virus esté portándose en ese animal que nos mordió. Entonces, la vacuna previa, profiláctica, digámoslo así, es un poquito más costosa para humanos, pero yo creo que quienes trabajamos con animales o quienes tenemos animales de compañía o que salimos y podemos estar en contacto con perros sospechosos en la calle o en cualquier otra parte debemos recibir esa vacuna y para quienes han sido mordidos por un animal sospechoso, entonces lo más prudente es poner en observación a ese animal sospechoso, si es que nosotros sabemos de dónde viene, de qué casa pertenece, pues hablar con el propietario de esa casa y pedirle el favor que nos demuestre si es que ese animal fue vacunado, pedirle además que no deje salir a su animalito de compañía y si es que la situación se va de las manos, pues acudir a la agencia metropolitana del control del municipio y hacer la pertinente denuncia. Si es que algo le llegase a pasar a ese perrito, entonces ya con las autoridades sanitarias o con su veterinario de confianza pueden acudir al centro de salud para que le hagan pruebas a ese perrito y determinar la ausencia del virus. Para nosotros estar tranquilos. Pero recordemos... Sí, claro. Sí, sobre este mismo tema, antes de que se nos pase, si no podemos darle el seguimiento al perro que nos mordió, ¿es necesario tomar la precaución o tomar la prevención de ponerlos la vacuna que usted hace mención o no siempre en todos los casos de mordedura deberíamos seguir este protocolo? La sugerencia es que siempre lo hagamos. O sea, si bien el país, como decíamos, está libre de rabia, pero debemos recordar que la rabia, como tú bien lo dijiste, es mortal. Entonces, una persona que ha sido mordido por un perro rabioso y no toma la precaución de vacunarse, no va a tener vuelta atrás. Entonces, ante esa posibilidad, lo más sensato es que de todas maneras nos hagamos vacunar para curarnos en sano, por así decirlo, como en la frase lo dice, y no tener ningún riesgo. Además que la vacuna sí es un poquito incómoda y todo el asunto, pero más bien nos protege de cualquier eventualidad no consentida. Doctor, ya para finalizar, nos están preguntando por interno cada cuánto debe ponerse la vacuna y qué pasa si nos hemos atrasado uno, dos, tres o cuatro meses en aplicársela a nuestro animal de compañía, a nuestra mascota. Lo correcto es vacunarle cada año, renovar esa vacuna cada año, pues no es que sea exacto al año, lo ideal es que se cumpla un cronograma, que se cumpla un carne de vacunación rígido con su médico veterinario de confianza, pero si es que por ahí nos pasamos varios días, un par de semanas no es que sea de mucho riesgo, lo que sí es ideal, lo deseable es que siempre nos sometamos al calendario de vacunación para que nuestros animalitos de compañía estén protegidos, y no solo de rabia, sino de las otras enfermedades infectadas. Parvovirus, moquillo, que podríamos hablar en nuestro próximo segmento de acolitas. ¿Le parece, doctor, ya dejar planteadito el tema? Claro que sí, y no solo eso, tenerlo bien desparasitado, bien controlada, su dieta y todo el asunto, porque es parte de nuestra familia, y por ende, si él está sano, nosotros también estamos sanos, y viceversa también. Lo dejamos planteado entonces para el segmento acolitas del próximo martes, las otras enfermedades que pueden afectar a nuestra mascota y que hay vacunas para prevenirlas, así que doctor Andrés Ortega, director de la carrera de medicina veterinaria de la UTE, como siempre, muchísimas gracias por acolitarnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes por entregar mensajes educativos a la comunidad, esto es importantísimo. Muchas gracias. Un abrazo para usted y un abrazo para toda la familia que se preocupa por la tenencia responsable de las mascotas.